Hola amigos del Salvador Fan Club, soy Carlos Vides, bienvenidos a un nuevo video hoy de última hora. La selecta salvadoreña ya tiene nuevo entrenador y se trata del técnico español David Doniga Lara. Año nuevo, entrenador nuevo para la selecta. El español ha dirigido en diferentes lados del continente americano como Ecuador y Panamá. También tiene su pasado como asistente técnico en Bolivia, España, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y también dentro de la selección panameña. La Federación Salvadoreña de Fútbol hizo oficial este 1 de enero, primer día del año 2024, que será Doniga quien se encargará del azul y blanco. Doniga actualmente tiene 42 años y fue asistente técnico del también español Tomás Christensen, quien tiene a cargo al equipo nacional de Panamá. Lo dirigieron en esta última eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022. De igual forma, Doniga ha dirigido a la selección sub-23 canalera en el torneo juvenil Maurice Revelo, ex Esperanzas de Toulon. La última experiencia del profesor Doniga fue en el fútbol canalero dirigiendo al Sporting San Miguelito de la Liga de Panamá, donde dirigió 23 encuentros con un saldo de 11 partidos ganados, 5 empates y 7 derrotas. El Sporting San Miguelito jugó la pasada Copa Centroamericana de Clubes de la CONCACAF, donde ganó dos juegos y perdió dos. En dicha ocasión, casualmente, no se enfrentó a ningún equipo salvadoreño. En 2022, el profesor Doniga dirigió al Club 9 de Octubre de Ecuador, pero lastimosamente no pudo salvarlo del descenso, pese a llegar a la final de la Copa de ese país sudamericano, que posteriormente también perdería. El técnico español llega en calidad de libre a la selección salvadoreña, ya que quedó desvinculado del conjunto panameño San Miguelito, luego de haber sido eliminado en la ronda de semifinales por el último torneo de Liga y en fase de grupos en el torneo continental. La formación preferida para el entrenador nacido en Madrid, nuevo timonel del azul y blanco, es un 4-3-3 ofensivo y al parecer tiene una gran visión para formar talento joven. Doniga, en su etapa de jugador profesional, pasó exclusivamente en España, pues estuvo en la agrupación deportiva Torrejón Club de Fútbol, posteriormente pasó por las inferiores del Real Madrid y donde hizo su carrera fue en el CD Guadalajara de la tercera división española. El nuevo DT de las electas será presentado el próximo 8 de enero, según anunció la Federación Salvadoreña de Fútbol en sus redes sociales, y su primer reto será dirigir al equipo nacional frente al Inter de Miami, con todas las estrellas como Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi y Luis Suárez, el próximo 19 de enero en el Estadio Cuscatlán. ¿Qué opinas de la elección de un nuevo técnico español para la azul y blanco? Recordemos que el último fue Rubén de la Barrera, quien solamente dirigió en 89 días al equipo nacional. Esperamos tus comentarios. Si te gustó el video, apóyanos con un like, dale compartir, te invitamos a hacerte suscriptor del canal y también a volverte miembro del fan club. Soy Carlos Vides, una nueva etapa para la selecta. Esperamos tus comentarios. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.